Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, en la mañana de este domingo 2 de abril, la cantante colombiana Shakira con sus dos hijos, Sasa y Milan, partieron rumbo a Estados Unidos, donde empezarán una nueva vida junto también a sus padres, William Ibarak y Nidia Ripoll. La cantante por fin vivirá en paz y tratará poco a poco de olvidarse de todo lo que le tocó vivir al lado del futbolista español Gerald Piqué por su infidelidad con Clara Chía. Antes de irse, la barranquillera publicó en su cuenta de Instagram una fotografía desde su avión privado mostrando su despegue desde la ciudad de Barcelona, en España, rumbo a Estados Unidos. El mensaje dice lo siguiente, pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos, nunca dudes, que aquí voy a estar, escribió Shakira en sus redes sociales. La cantante barranquillera también acabó de publicar un emotivo mensaje para todos sus seguidores con una fotografía de la ciudad de Barcelona. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familias, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfieron junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego. Y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas. Buen viento y buena mar.